Y llegó la primavera, empiezan a subir las temperaturas y con la llegada de las temperaturas más altas, la preocupación que vuelve sobre el dengue y el mosquito Aedes que prolifera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Algunos dicen, nos aplicamos la vacuna, el repelente es de eso, no hay dudas. Todos, todos tenemos que utilizarlo. Pero ¿qué es lo que sucede con la vacuna? Le vamos a preguntar a Damián Lerman, que nos acompaña, médico infectólogo. ¿Cómo estás, Damián? Gracias por estar en Telefe Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le haces? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir e intentar aclararnos algunas dudas. Ya vamos a repasar a quién le corresponde la vacuna según lo que determinó la provincia. Pero en principio preguntarte si no nos infectamos con el dengue, si es recomendable vacunarnos y inocularnos igual. A ver, sí, la vacuna está recomendada en realidad en una población que va de los 4 a los 60 años y está recomendada para las personas que tuvieron dengue y las que no tuvieron también. Las que no tuvieron, por ejemplo, ¿no te previene igualmente de contagiarte la enfermedad? No, por supuesto. Aparte uno siempre habla de la base de que es una enfermedad que muchos piensan que no la tuvieron, pero la tuvieron. Muchos son sintomáticos y muchos son asintomáticos. Por lo cual, la vacunación está indicada. Después se priorizan grupos, obviamente, porque no hay tanta cantidad de vacunas. Claro, porque también estaba la discusión de que era virus inactivado, siempre está por ahí ese miedo a veces a vacunas que son nuevas o que no son por ahí tan probadas, si correspondía o no. Como que la duda de si te habías enfermado, tenías que vacunarte, estaba saldada, pero no si no habías contraído la enfermedad, ¿no? Pero la respuesta es sí o la recomendación es sí. La recomendación es sí y sí también conocemos poco de la vacuna porque es una vacuna nueva, por supuesto. Hay muchas preguntas también con respecto a los chicos. Recién decías, a partir de los 4 años hasta los 60. ¿Se las recomienda, sin dudas, entonces, a los niños a partir de 4 años? Sí, los estudios están hechos y dan seguridad y dan eficacia a la vacuna, por lo tanto, es una vacuna recomendable. Vuelvo a repetir, dentro de la lógica que es una vacuna nueva, que estamos en el mundo recién adoptándola. ¿Y qué consecuencias secundarias tienen? Porque toda vacuna sabemos que lleva algún riesgo en el caso de esta vacuna, concretamente. La mayoría, a ver, es común a la mayoría de las vacunas. Siempre decimos lo mismo, fiebre, dolor en el sitio de inoculación, malestar general. Eso es lo más común, aparece a lo primero y se va rápidamente. Y es común a todas las vacunas. Otros efectos habitualmente no se ven, no está desprovisto de que haya algún efecto grave, como todas las vacunas del mundo, pero eso es lo más frecuente, lo que les nombré. Bien, Damián, estamos muy acostumbrados a hablar de los grupos de riesgo. Con el COVID sabíamos perfectamente quiénes eran las personas que lo integraban. Aquí, para esta vacuna, además de las personas que ya tuvieron la enfermedad, ¿hay algún otro sector que sea grupo de riesgo? Todas las personas que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas y demás, son grupos de riesgo por sí y siempre se benefician de vacunarse contra cualquier enfermedad, siempre y cuando esté indicado. Por lo tanto, esos son los grupos de riesgo. Después, como les dije, uno va definiendo grupos en función de la cantidad de gente que se infectó y se va priorizando ciertos grupos. Pero sí hay grupos de riesgo y sí es importante que se consulte siempre que se tenga una duda. Ebe, ¿alguna consulta también para Damián? Porque en un ratito vamos a repasar los criterios de inoculación que ha determinado la provincia, ¿no? Exactamente, la provincia ha determinado algunos criterios de inoculación que tienen que ver con aquellas personas que tienen entre 15 y 19 años y también para el personal de policía, bomberos y salud, que, bueno, de alguna manera son los que nos cuidan y tienen hasta 39 años. Pero no se pensó en un criterio para, por ejemplo, inocular a aquellos que ya habían tenido dengue. ¿Cómo mira esto? ¿Fue un error? ¿Debería haberse inoculado a los que ya habían padecido la enfermedad y que si los vuelve a picar el vector están en problemas? A ver, cuando hay poca cantidad de dosis, esto en realidad se basa en dos cosas importantes. Una es el nivel central, que no hay una directriz nacional que te permita tomar una decisión que unifique a todo el territorio y eso es lo más importante. Ante la falta de eso, cada provincia toma una determinación basándose en lo que dicen los expertos. Siempre va a haber pro y va a haber contra. Siempre es bueno que haya vacunas. Eso es lo primero. Pero es una pequeña parte de un plan de contingencia frente a una enfermedad que viene creciendo. Les decía, una parte del nivel central y otra parte muy importante son los equipos de salud, sobre todo los de atención primaria, que son los que conocen el territorio, se acercan a la gente, le enseñan a la gente cómo descacharrar y conocen todas sus necesidades. Y es ahí donde realmente decimos, bueno, si hay que poner dinero y fortalecer con dinero, es al trabajador y a la trabajadora que están en contacto con todo el barrio, que es el que más se ve afectado. Por eso la vacuna es una partecita más de todo ese combo que es lo que nos permite terminar con este mal. Bien, ahí seguimos con más preguntas, Ebe, pero ¿cuáles son los otros datos que también tenemos que tener en cuenta? Sí, jóvenes de 15 a 19 años. Exactamente. Eso sí, ¿qué más? En primer lugar, saber que además hay pocas vacunas, son 168.000 dosis que adquirió la provincia de Santa Fe, porque la verdad es que hay un solo laboratorio que provee a toda la región, y cuando decimos toda la región decimos toda América Latina, no hay un calendario oficial de vacunación como tiene Brasil, que es obligatorio vacunar contra el dengue desde los cuatro años, aquí el gobierno nacional decide no invertir, entonces cada provincia compra lo que puede. ¿Qué es lo que sabemos? Es que a los jóvenes de entre 15 y 19 años se los va a vacunar. A todos los jóvenes, no. Hay 26, como bien decía el infectólogo, 26 centros de salud que tienen nombre y apellido de los jóvenes de aquellos barrios más vulnerables, sin cloacas, sin agua potable, se los llama por nombre y apellido y se los vacuna. Digo porque alguien quizás dice, bueno, yo tengo un hijo en mi casa que tiene sedad, va al hospital, lo vacuna. No, hay pocas dosis. Y lo otro es pensado para el personal de policías, bomberos y salud que comienza esta semana hasta 39 años. Un dato muy importante, es una vacuna que se coloca en dos dosis, una cada 90 días. Es muy importante terminar la segunda dosis, por eso es muy importante el registro que lleva cada centro de salud y también cada personal que es vacunado. Y son recursos finitos, ¿no? Al no haber un esquema nacional, la provincia compra lo que pueda y una primera etapa, se espera una segunda. Y si uno quiere hoy ir a la farmacia porque dice, la verdad que yo ni soy bombero, ni soy policía, ni tengo entre 15 y 19 años, bueno, habrá que esperar. Recién en octubre llega el próximo lote y va a ser para aquellas personas que tengan en el bolsillo 90 mil pesos para pagar por cada dosis, ¿no? Sí, o al menos que la obra social te cubra algo, ¿eh? Si no tienes los 90 mil pesos. Este criterio que explicó Ebe, Damián, ¿estás de acuerdo con el criterio que estableció la provincia? ¿Te parece acertado? ¿Sugerirías a otro grupo de prioridad? Yo creo que ante la poca cantidad de dosis que tenemos, tratar de tomar, de priorizar de la manera que se prioriza es lo mejor que se puede hacer, pero vuelvo a repetir, eso es una pequeña parte dentro de todo un programa integral que aparte de lo que les dije, por ejemplo, podría ser la producción pública de medicamentos y hacer off. Digamos, eso es la inversión concreta en un problema que es tan multifactorial como lo es el dengue, que no es solamente la vacuna, es re importante la vacuna, pero también es muy importante la otra. Damián, recién hablábamos de quienes sí deberían inocularse, contanos por qué quienes no, por ejemplo, por qué no los niños menores de 4 años, por qué no los mayores de 60, y por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres lactantes? Bárbaro, básicamente es una vacuna a virus vivos atenuados, sabemos que mujeres embarazadas y lactando no la van a poder recibir, y menores de 4 años no está avalada porque no hay estudios que avalen su seguridad y eficacia. Distinto pasa a los mayores de 60, donde en algunos lugares se vacuna, en algunos países se vacuna, nosotros todavía no tenemos los estudios que nos avalen 100% en cuanto a la eficacia, un poco más, pero a los efectos adversos no, entonces todavía no la estamos, digamos, dando a las personas que nos vienen a consultar, pero depende de cada persona y también es bueno que consulten a su médico tratante en caso que tenga más de 60 años. Esas son las salvedades. Bien. Bien, la vacuna de CES es una parte, la otra, lo que ya venimos insistiendo tanto, ¿no? El descacharreo para que el aedes no se reproduzca, intentar contener el tema del mosquito y la cuestión del repelente, ¿no? De protegerse de la picadura. Por supuesto, mosquitos crepusculares, a la mañanita y a la tardecita les gusta alimentarse, hay que tenerlo bastante en cuenta, usar ropa larga en ese momento, usar el off, el repelente, la mayor cantidad de veces posible en el día según el instructivo y estar atentos, porque estar atentos a nuestro hogar porque es un mosquito domiciliario. Recordamos eso, pican de las rodillas para abajo, en la mayoría de los casos 50, 60. Cuando tienen hambre pican, pican en todos lados y nada, y están esperando que nosotros estemos desprotegidos para picarnos. Por lo tanto, vuelvo a decir, mosquito domiciliario, la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad de Estado de educar y dar los medios necesarios. La situación de que ante una reinfección el cuadro sea mucho más grave, ¿es algo real o es parte de los mitos que se han establecido? No, no es un mito, es una realidad, pero... O sea, si yo me infecté y me vuelvo a infectar, ¿me puede agarrar un cuadro mucho más grave? Puede ser, la ocurrencia es muy baja, la ocurrencia de cuadros graves es bastante baja. Nosotros tuvimos 500 y pico de mil de pacientes infectados que sabemos que se infectaron, otros tantos asintomáticos y tuvimos un poco más de 100 muertes, 160 muertes, no recuerdo exactamente el número, en la última gran cantidad de infectados. Pero sí, se acrecienta la posibilidad de cuadros graves, no es tan común aún, por suerte. ¿El síntoma clave, y con esto cerramos, que uno tiene que acudir urgente al médico que puede haber construido la enfermedad? La duda, la duda, fiebre, cefalea, dolor corporal, decaimiento, además, pero ante cualquier duda, siempre al profesional. Damián Lerman, médico infectólogo, gracias por evacuarnos algunas de las dudas que tenemos respecto a la vacuna. Gracias a ustedes, muy amablemente. Gracias por la visita.